...y somos el hostal más cerca a Managua, tocando el mar. Perfiera, pues, entonces, ¿cómo es la jugada? Yo sé que ya estás ahorita, 15 años de carrera, estamos hablando, hace poco, tenés una serie de eventos, hace poquito estuvo lo del natalicio de Kirkwood, que yo sé que para vos marca mucho en tu etapa como músico, como gronchero también. Sí, realmente Nirvana fue influencia para mí desde que crecí, pues. Entonces, desde el de 2002, 5 de abril del 2002, empecé con un tributo a Nirvana, ese fue mi primer concierto, es más, lo tengo grabado, me da pena verlo a veces. Pero ya he venido año con año haciendo este tributo a Nirvana, ya 15 años de hacer tributo a Nirvana por todos lados. Antes era solo en Estelí, ahora me diversifico con diferentes departamentos de Nicaragua, y he tenido la suerte, pues, de que diferentes locales, en los distintos departamentos me han abierto la puerta, pues, para poder ofrecer esta música. No solo gronch, pues, también algo de heavy metal, un poquito de thrash, un poquito de, qué sé yo, otros géneros musicales. Tío, yo ahora cada vez, también comparto un par de clips de temas originales que tenés, que son súper fieles alternativos, yo sé que tenés temas un poco más metaleros, más a los speed metal, los thrash, súper buenos, pero también sería fiel arreglarle a los brothers el dato de la página de Facebook para que te busquen, porque yo por acá trato de compartir tu material, porque yo sé que siempre estás activo moviéndote, pero tal vez para la gente que nos está viendo, sería fiel a tener algún website donde puedan descargar música tuya, o los pueden localizar aquí. Ok, en Facebook estoy como Javier Madjevier, está la página Madjevier, o sea, ponen Madjevier en Facebook y le salen como tres páginas. Entonces, ahí cualquiera de esas, el grupo, la página, Javier, la página personal, que en realidad es pública, porque hay anuncios todos los eventos. Por cierto, este 3 y 4 de marzo, que es este viernes de esta semana y este sábado, estaré en el local de Diego, que se llama Mindy Gavnica, en Playa San Diego, a 60 kilómetros casi de Managua, bueno. Y hay un paquete que estoy ofreciendo desde mi, para el concierto y de regreso, que es un transporte y de regreso, con acceso a cocina, en la casa, acceso al concierto, y 80 dólares si te quedas en un cuarto, 60 se hace camping. Es súper accesible. Solo por una noche el precio está, como dicen, ahora por las noches es un regalo. Sí, y a pasar en la playa, un rato chilling, hacer camping, o gozar pues de ahí, de ahí, de cuarto, el hecho de estar en la playa es un rato. Imagínate un concierto de rock, así acústico, bestial, con el sonido de la ola, el agua, el ambiente, con la gente por ahí. Y ustedes, como Mindy Gavnica, ¿cuánto tiempo tienen ya con sus puertas abiertas? Nosotros inauguramos este abril pasado, entonces ya estamos llegando a un año. La Semana Santa de este año, que sale a abril, el 13 y el 14, vamos a tener un concierto ahí, con Mar Javier y otros grupos que van a llegar también. Entonces ya estamos llegando a un año. A un año de vida ya, súper fera. Por ahí voy a darme, voy a tener Semana Santa, me suena cool, rock, buena música, Semana Santa. O sea, a mí en lo personal no me gusta ir a los lugares tan así, que se ponen saturados, ponen música muy bailongo. Entonces, esta propuesta está más rockerona, más relajada, me parece súper buena. Y para Semana Santa, pues me voy con toda la banda. Con bajo, batería, distorsión, vamos a ir con todos los fierros, luces y el local, pues ahí, todas las condiciones para hacer un buen concierto de rock. Y es rico ahí también, cerca, ahí tocando el mar, y somos la playa más cerca del mar. Para llegar, ahí estamos como súper, súper cerca de Bernabuero, para que se den su vuelta, buena música, rockito, playa, un hotel relax, ¿qué más quieren, ah? ¿Qué más quieren? Entonces, ahí me disculpan Rubén, quiero decir que si no saludo a mi hija Madi Isabela, me regaña cuando llegue a la casa, entonces saludo para Madi. Y bueno, pues también tengo los productos de camisola, de las leyendas nichas, correcto. Solo de carreteranaguas aquí ahorita, pero la camisola está súper fresca, la tela está comodísima, ahí la voy a traer. Sí, vosotros no vamos a estar viendo igual, porque yo sé que vamos a dar una refrescadita a toda la fecha, por eso trae la camisola, la compartimos por los brothers, tal vez ahí les vamos a algo, así que es súper pendiente. Entonces, para mayor información, en Mindy Gaff Nica, también entre la página en Facebook, o si no, este Javier Madgevier en Facebook. O si no, con Javier Madgevier, o con Madgevier, para que lo encuentren. Pero yo por acá, sigo con más música, porque yo sé que ustedes están esperando el musicón, así que con algo de Caramelos de 100 euros, canción suave, y también algo de 100 fue Terrorista Terceromundista y la banda Líbido, el tema frágil.